Hola que tal pequeños dashers, yo soy Aizy Mikey y el día de hoy vamos a revivir una serie que ya estaba muerta en el canal Llevaba más de un año sin subirla, canciones de Undertale en Geometry Dash En esta ocasión pues vamos a regresar con un nivel sencillito que en realidad ya había grabado antes pero por alguna razón nunca lo subí Tal vez por flojo, tal vez porque estaba desmotivado pero vamos a jugarlo el día de hoy Se llama Papyrus Pulse, quitamos el Low Detail Mode por ahora, vamos a jugarlo ahora si Pero como es un Heart 5 no mucha gente cree que sea difícil, de todas formas lo vamos a hacer en práctica para explicar algunas cosillas Cómo conseguir las dos moneditas de aquí, o sea aquí como ven es un gameplay muy intuitivo, todo normal Aquí no tocan, aquí hay una moneda, tienen que tocar una orbe invisible en esa parte para conseguir esa moneda La segunda y última moneda es la más difícil de conseguir Primero hay que dar un salto aquí para recoger una llave y luego aquí y hacer un salto de 3 pinchos extendido Con una velocidad por 2, así más o menos Aquí pues es un web normal, arriba abajo, arriba abajo, sigan las flechas, aquí sigan las notas musicales Y aquí manténganse en el medio, si no van a morir en esa parte Aquí aprieten las 3 orbes, aquí aprieten todo Aunque también hay un bugazo, muy impresionante, bueno no es impresionante Pero aquí se puede nada más tocar una orbe, listo, una orbe O esta parte doble, saltan, 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 saltan y aquí vuelven a saltar Y tengan cuidado porque si saltan aquí temprano se mueren de esta forma Tienen que saltar después de la velocidad Habiendo explicado esto vamos a jugar el nivel, no creo que nos tome mucho tiempo 10 intentos como máximo y estoy exagerando mucho He muerto por retrasado He mantenido apretado cuando no debía hacerlo A ver, vamos de nuevo por la moneda Eso, ahora sí la tenemos, la tenemos, la tenemos ¿Todavía tendré ese PNG de Sands del video de Megalovania? No lo sé Oh sí Straight flying perros Oh rayos, he sido demasiado lento para esas orbes Bueno ya vamos a pasárnoslo de una vez Para terminar con esto, esto debe ser un video muy cortito Ya que como pueden observar tiene subtítulos en inglés Esto debido a que me he dado cuenta de que hay mucha gente de habla inglesa que se ha suscrito al canal Y pues no ve los videos porque no entienden español Así que con los subtítulos chance y se pueden guiar un poco Obviamente van a saber que estoy diciendo Pero a ver si de esa forma pueden aprender un poquito de español Mi historia aprendiendo inglés es curiosa porque yo aprendí bien bien con un videojuego en inglés subtitulado al español Soy tonto, no, con un juego en inglés subtitulado en inglés ¿Por qué? Porque yo entendía el inglés escrito pero no el hablado, no sé por qué Si veía algo como Drake y Josh en inglés no lo entendía, no entendía ni un pito pero lo podía leer Es un asunto muy raro, una infancia muy rara, yo que sé Pero por lo menos ya sabemos un poco de inglés No, la llave Ok, ok, ok Concentración al máximo Vamos a ganar esto Vamos Debo de admitirlo Me gusta hacer gameplays comentados Pero también me gusta hacer los videos de análisis informativos, etc El siguiente video Si es que todo sale bien Va a ser un video de los errores y aciertos de RobTop Así que estén al pendiente del canal, eh Eh, eh Y pues ya nos pasamos a este nivel Básicamente GG, GG Y sí Pues no nos sale nada pues porque ya lo había grabado antes Incluso lo volví a grabar una segunda vez Hace cuatro días Es la tercera vez que grabo el nivelito Y no mucha gente lo ha jugado en esta 2.11 ¿Por qué? ¿Por qué estos leaderboards están tan vacíos? ¿Qué pasa? De mis amigos pues soy el único Undertale seguirá vivo en mi corazón Vamos a poner GG I like spaghetti No me acuerdo cómo escribirlo en inglés Pero haré mi mejor esfuerzo GG Rayos Olvidé poner Olvidé poner mi porcentaje Pero a ver En total Todos los intentos suman Un total de 206 intentos Pues nada mal Nada mal Así que Este ha sido el video de hoy El siguiente El siguiente de esta serie Es uno muy bueno Megalobania by AirSwipe A ver Vamos a hacer un intento Ese nivel solo lo puedo jugar Con el Low Detail Mode Ok Ese ha sido un fail muy tonto Pero Ya después vamos a intentar esto En un próximo video En un video futuro Así que Esto ha sido todo Yo soy AizyMike Y recuerda darle like al video Si te ha gustado Suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Recuerda seguirme en Twitter Y en mi otro canal Ahí doy mi opinión Sobre ciertos temas Habrán links en la descripción No tengo nada más que decir Y me despido Adiós